Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. En este tutorial quiero mostrarte cómo puedes hacer esta bellísima pulsera de gomitas con doble trenza o trenza francesa con la ayuda de tu lumbón boate o telar. Del telar o lumbón boate vamos a estar utilizando sólo dos filas. Además de esto vamos a estar utilizando un ganchillo y un clip para cerrar la pulsera cuando ya la tengamos lista. Para hacer esta linda pulsera de gomitas estaremos necesitando entre 60 y 80 gomitas en los colores que más te gusten. Yo en este caso escogí estos cuatro colores que me parece que hacen una combinación maravillosa. Ahora, comenzamos colocando las gomitas en el telar. Para ello lo hacemos desde este primer pin que se encuentra en la segunda fila y el segundo pin que se encuentra en la primera fila. Desde este pin que es el primero de la primera fila, estiramos una gomita que iría hasta el tercer pin de la segunda fila. Como vemos, esa gomita de color rosa cruza a la gomita en color naranja. Ahora colocamos una gomita paralela a la gomita de color naranja, que sería una gomita de estas de dos colores, entre el segundo pin de la segunda fila y el tercer pin de la primera fila. Luego colocamos una gomita paralela a la gomita en color rosa, que iría entre el segundo pin de la primera fila y el cuarto pin de la segunda fila. Este sería el orden en los colores que vamos a estar utilizando para colocar las gomitas. Y ese mismo orden lo repetimos hasta llegar al final del lumbón boate o telar. ¡Suscríbete al canal! Y aquí llegamos hasta el final. Miren cómo se ven las gomitas. Ahora vamos a colocar la gomita que iría en este extremo de la pulsera. Para ello, ya que estamos utilizando cuatro colores, la gomita que seguiría, según el orden que estamos utilizando, es una gomita en color verde. Esa gomita en color verde la colocamos en forma triangular entre estos tres últimos pins. Ahora pasamos las últimas gomitas que se encuentran en cada pin a su pin de origen. Lo hacemos a lo largo del telar hasta llegar al último pin utilizado, regresando las gomitas a sus pines de origen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, aquí terminamos con esta gomita en color naranja, que fue la gomita que colocamos al inicio. Ahora sacamos estas tres gomitas que se encuentran en los tres primeros pines. Comienzo con el segundo pin de la segunda fila, luego lo hago con el primer pin de la primera fila y luego continúo con el primer pin de la segunda fila. Así, ya tengo estas gomitas sujetas en la punta de mi ganchillo y de esta forma puedo sacar el resto de las gomitas del lumbón board o telar sin problema. Ahora, el proceso que acabo de hacer lo vamos a repetir dos veces más, esto es para alcanzar el largo de la pulsera. Y bueno, entonces acá comienzo con la segunda vez y lo hacemos tal y como lo hicimos en la ronda anterior. Colocando primero una gomita de color naranja, luego una gomita que cruza a esta gomita de color naranja en color rosa. Luego vendría la gomita con los dos colores que colocaríamos paralela a la gomita de color naranja. Y seguido de esto, la gomita en color verde que iría paralela a la gomita en color rosa. Continuamos colocando las gomitas en el resto de los pines, manteniendo este mismo orden en los colores. Y ahora aquí en esta segunda ronda, como ven no estoy llegando al final de los pines, sino que me detengo en este penúltimo pin de la segunda fila. Esto es para que podamos contar en los pines con los mismos colores de las gomitas con las que comenzamos a hacer la pulsera, que fueron estos tres colores. Naranja, rosa y la gomita con los dos colores mezclados. Ahora para unir esta parte de la pulsera que ya tengo lista, que fue la primera que hicimos con esta segunda parte, tenemos que guiarnos por las gomitas que ya colocamos. Si se fijan, en los pines donde estiramos gomitas de color rosa, en esos mismos pines continuamos colocando gomitas en color naranja. Es decir, que en este pin debo colocar las gomitas de color naranja. Luego vemos, en los pines donde terminamos de colocar gomitas de dos colores, hemos colocado las gomitas de color rosa. Es decir, que en este pin irían estas gomitas de color rosa. Y vemos que en los pines donde hemos utilizado gomitas de color verde, en ese pin, luego colocamos gomitas de estos dos colores. Es decir, que estas dos gomitas las dejamos en ese pin, que es el último que utilizamos. Ahora simplemente regresamos las gomitas a su pin de origen, y esto lo hacemos tal y como lo hicimos en la ronda anterior. Tomando las gomitas que se encuentran en la última posición de cada pin, y regresándolas al pin desde donde las estiramos. Esto lo hacemos hasta llegar al último pin utilizado. Listo, aquí ya terminé de estirar las gomitas al pin de origen. Con esta gomita en color naranja, ahora sacamos o retiramos estas tres gomitas que se encuentran en los tres primeros pines del lumbón boat o telar. Las sujetamos en el gancho y luego sacamos el resto de las gomitas que se encuentran en el telar sin problema. Miren cómo se ve la unión de estas dos partes de la pulsera que hemos hecho. Ni se nota, ni se nota, se ve perfecta. Y bueno, este mismo proceso lo repetimos una vez más. Y aquí yo completé el tercer proceso o la tercera ronda. Ya coloqué las gomitas en esos tres colores con los que comenzamos, en los pines que corresponden al final, tal y como lo hicimos en la ronda anterior. Ya pasé las gomitas a su pin de origen. Ahora simplemente retiramos o sacamos las gomitas que se encuentran en estos tres primeros pines, sujetándolas tal y como lo hemos venido haciendo en la punta del ganchillo. Para de esta forma poder retirar el resto de las gomitas que se encuentran en el telar o lumbón boato. Y aquí entonces para finalizar simplemente pasamos una gomita en color verde. Esa gomita la pasamos entre todas estas gomitas que se encuentran en la punta del ganchillo. Luego enganchamos en esa gomita una parte del cierre o clip, la otra parte del cierre o clip la enganchamos en ese primer extremo o en esa gomita que utilizamos para hacer el primer extremo de la pulsera. Que fue esa gomita en color verde que colocamos de forma triangular, si se recuerdan. Y listo, ya aquí tenemos terminada esta hermosa pulsera de gomitas con trenzas toles. Acá tengo otras muestras que hice colocándole diferentes tonos. Este tipo de pulsera me encantan. Y bueno, espero que te haya gustado tanto como a mí. Si fue así, por favor no olvides darle un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienes preguntas, sugerencias o ideas sobre la técnica utilizada o sobre esta pulsera, escríbeme, me encanta recibir tus comentarios. Y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que así veas muchísimos otros interesantes tutoriales de bellísimas pulseras y creaciones que he hecho con gomitas y las que hago continuamente para ti con mucho cariño. Espero te diviertas tanto como yo haciendo esta linda pulsera de gomitas doble trenza. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!